Los mexicanos más ricos del mundo. Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego viene de una línea de empresarios que marcaron la pauta para el emporio que tiene hoy el tercer mexicano más rico del mundo. El bisabuelo, Benjamín Salinas Westrup, fundó junto con su cuñado la mueblería Salinas y Rocha. Su abuelo, Hugo Salinas Rocha, abrió una fábrica de radios que se convertiría en Grupo Electra. Su padre, Hugo Salinas Price, se unió a la empresa en 1950 y fue nombrado como su CEO. Una de las primeras actividades de Ricardo Salinas Pliego fue vender miel de puerta en puerta con sus hermanos. Su primer trabajo formal fue de cargador de colchones en camas lamas, proveedor de Electra. Posteriormente, trabajó en el departamento de auditoría de Sanborns. Su siguiente paso fue abrir junto a algunos amigos el restaurante El Estoril, pero no tuvo el éxito que esperaba. Incursionó en el sector de auditoría de Arthur Anderson, una de las firmas con mayor reconocimiento mundial en su momento. Eventualmente, Salinas Pliego recibió un cargo importante dentro de Grupo Electra y sucedió a su padre como CEO. El juego cambió cuando ganó la licitación de un paquete de medios de comunicación, propiedad y gobierno que fundó con el nombre de TV Azteca, rompiendo el monopolio televisivo que le pertenecía a Televisa. Uno de los principales logros de su gestión en Grupo Electra fue la creación de Banco Azteca. Una década después, compró Yusacel, la tercera empresa de telefonía más grande del país, y en 2015 vendió las acciones a AT&T. Además de su éxito como empresario, Salinas Pliego es un personaje controversial debido al manejo de sus redes sociales y sus apariciones frente a la prensa. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.